Pero vamos a seguir repitiendo porque está aprobado, porque produce resultados, porque ha cambiado un ama de casa en una mujer libre, ha cambiado un ingeniero en un hombre libre, ha cambiado a una persona sin esperanza en hombres y mujeres de influencia. Y eso lo ha provocado, no tan solo lo que está escrito en un sistema educativo, porque son letras escritas en un papel, lo que cobra vida, lo que gana especial importancia, es que ustedes y yo somos nosotros los protagonistas del cambio, donde conectados a ese sistema, siendo empoderados, somos facultados para luego poder ayudar a otros. Le compartía tan reciente como esta mañana a un técnico que estuvo en la casa del doctor Hermine haciendo unas reparaciones y se interesó sobre el proyecto. Y esta persona me decía, pero cómo es que yo puedo lograr esto? Cómo es que yo, si yo soy un ingeniero, cómo es que lo puedo lograr? Y yo le decía tranquilo, te vamos a apoyar, te vamos a moderar, pero te vamos a conectar a un sistema que te va a enseñar cómo hacerlo. No importa tu nivel social o educativo, eres médico, bombero, policía, manejarse, estudiaste o no estudiaste, eres rico, eres pobre, eres peo, eres calvo, tienes pelo. No importa como quiera, te vamos a seguir repitiendo a través de los años que nuestro sistema aprobado. Vamos a seguir con eso, es la clave del éxito y CEN tiene ese espina dorsal en nuestro sistema educativo que nos ha permitido influenciar sobre muchas personas. Incluso doctor Nevarez en nuestra ausencia física lo tienen como referencia para consultar y a través de las redes sociales como el CEN Builder para continuar empoderándonos y continuar creciendo y transformar la vida de la gente. No es importante cuánto dinero, cuántos resultados yo pueda tener, lo importante es cómo yo puedo provocar que la gente que está dentro de mi equipo alcance resultados, vive un buen estilo de vida porque como efecto directo, luego de nosotros ayudarlos a ellos a través de la edificación, de la conexión al sistema, de la conexión al equipo, de la conexión a la empresa, el éxito de ellos es lo que va a determinar nuestro éxito. Cuanto más le podamos ayudar a crecer primero a los nuestros, va a repercutir en que nosotros vamos a poder alcanzar mejores posiciones y continuar viviendo un mejor estilo de vida. La edificación al sistema, Orville, es determinante. Yo creo que una de las cosas, cuando una organización va creciendo, uno no puede estar las 24 horas del día con todas las personas, pero cuando uno como líder, oye muy bien, te has encargado de edificar el sistema, que es la fuente de información y de conocimiento que le va a enseñar a ese carpintero, que le va a enseñar a ese veterinario, que le va a enseñar a ese guardia de seguridad o a esa empleada doméstica, que le va a enseñar cómo ser una profesional o un empresario en redes de mercadeo en ausencia de uno que hace el líder, que hace la persona. Si tú has edificado y has creado seguridad, confianza de que ese método funciona, tú sabes lo que ocurre. La persona busca la información en el sistema, utiliza la información con seguridad, con confianza, porque te lo dice en la guía del éxito. Una de las cosas principales, oye muy bien, cuando yo meto a alguien nuevo, lo primero que hago para conectarlo al sistema educativo es conectarlo a la guía, porque la guía es la fuente de información y es una guía que le va a dar directriz, fundamentos, fundamentos. Oye bien, el sistema no está por probarse si funciona. Hay personas que a veces en su ego personal quieren inventar la rueda, pero llevamos 21 años, oye muy bien, creciendo. Y el año pasado el crecimiento fue sin precedentes en un tiempo donde nos transformamos de lo presencial a lo virtual. Y quiero que sepas que a veces confundimos, confundimos lo que es utilizar un medio virtual y lo que es el liderazgo virtual y la duplicación virtual. Porque una persona puede ser un técnico, un experto en todo el concepto digital y fracasar en las redes de mercadeo si no tiene liderazgo y no aprende los fundamentos. Oye muy bien, los fundamentos que no cambian son infalibles. O sea, no están por ponerse a prueba porque llevan 21 años de prueba. Claro está, tienes que pagar el precio de la duplicación virtual, porque a nivel presencial y a nivel virtual es lo mismo. Si yo quiero duplicar a alguien nuevo en una casa a nivel presencial, yo tengo que visitar, tengo que ir a modelarle, tengo que trabajarlo, tengo que estar de cerca con esa persona hasta que él aprenda, como hice con Juan, como hice con Rafaela, como hice con Iván, como hice con Rani, con cada uno de ellos. Yo fui a modelar los principios hasta que ellos adquirieron la confianza, la seguridad, adquirieron ya las destrezas, las habilidades, las capacidades. Pero tuve que estar presente virtualmente. Oye líder que estás aquí es igual. Pero qué sucede? Muchas personas quieren cortar los atajos por conveniencia. Los reúno a todos en un solo grupo muy grande. Te presento la oportunidad, pero de qué sirve eso si no estás modelándola al nuevo para duplicarlo virtualmente? Son dos cosas diferentes usar los medios virtuales y otra cosa es el liderazgo virtual y la duplicación virtual. Y lo que hacemos en Social Economic Networker, lo que crea el liderazgo y la duplicación virtual es seguir los pasos. Ese ciclo del momentum es infalible, no falla. El que falla es uno, porque uno brinca los pasos o no lo completa o no los modela o no lo duplica. Entonces líder que me estás escuchando, el sistema es el conocimiento, es la fuente. Dice Harvard University, un estudio que hizo que hay dos causas principales de fracaso en la industria de la red de mercadeo. Una de ellas no seleccionar la compañía correcta y la más importante que ellos dicen no saber cómo hacer el negocio. Y el cómo tiene que ver con la información, tiene que ver con el conocimiento y de dónde viene el conocimiento de la fuente. Y cuál es la fuente de nuestro sistema educativo? Y oye bien, a veces pensamos que el sistema educativo es la guía sola. No, no, no. El sistema educativo es el todo. El SEM Builder, las capacitaciones, las universidades, las convenciones como la que vamos a tener. Los líderes, los líderes con trayectoria, con experiencia que ya han pasado por todo el terreno de juego, han corrido desde la A hasta la Z, han aprendido, han regresado al otro lugar para decirte a ti cómo llegar. Eso es parte del sistema. Son líderes con trayectoria, conocimiento y experiencia que te están marcando el camino para que también tú logres los resultados. Pero para lograr los mismos resultados que hicieron, que lograron ellos o que hemos logrado nosotros, tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo que nosotros hicimos, duplicarnos. La duplicación es fundamental y el sistema es fundamental en el proceso de duplicación. Órbid, ya que hemos tocado este tema, ¿qué tienes que decirnos del otro punto que es fundamental? Que yo sé que esto te encanta y vibras cuando tienes que edificar el tercer punto, que es edificar la línea de auspicio. Pues mira, el crear ese ambiente que la gente sienta que está en la mejor línea de auspicio, en el mejor lugar donde están protegidos, cuidados, amados, donde se le va a enseñar para que ellos sean grandes profesionales en la industria de las redes de mercadería. Eso es así, doctor. Definitivamente me causa muchísima alegría. Con mucha humildad lo digo, pero con mucho orgullo el que Dios no me haya permitido llegar a la línea de auspicio de la que soy. Yo creo que la edificación de la línea de auspicio también es muy importante. En el caso mío, en mi línea de auspicio, luego de mí hacia arriba, en línea ascendente, está Renaldo y Mari Sánchez. Están Rolando y Zayda. Luego están Lourdes García y el doctor Herminio y Susana. Y es importante el que cuando nosotros compartimos y hablamos de la edificación, también edifiquemos nuestro equipo de trabajo. Lo he dicho a través del SEM Builder en varias ocasiones. Siente orgullo por tu línea de auspicio. Incluso provoca el que en algunos momentos pueda tener un tiempo de relajación, de alegría, tiempo de familia, tiempo de calidad. Y les tengo que compartir esto, como les dije, con mucho humildad, pero con mucho orgullo. Cada vez que subimos fotos a las redes sociales, de lo bien que la pasan Renaldo y su familia, de lo bien que la pasa Rolando, de lo bien que la pasa Orville, de lo bien que la pasa este servidor. Las personas en las redes sociales les gusta, les gusta ese marketing de resultados, les gusta ver el estilo de vida que uno vive. Pero más aún, cuando estamos juntos, doctor Herminio, yo recuerdo una foto en uno de los jacuzzis del doctor Herminio que estaba Rolando, Renaldo y yo y el doctor Nevar así como Juan el Bautista. Ahí, como si nos estuviera pasando la bendición, hemos visto los asados, el compartir con nuestros niños, las aventuras fuera de Puerto Rico. La gente nos escribe siempre, wow, nos gustaría estar ahí, algún día vamos a estar. Y recuerda mi obra y Renaldo siempre decirle, vas a estar con nosotros, lo vas a lograr. Y a través de los años, doctor Herminio, se han ido juntando líderes. Vemos a muchos que se integran, incluso compañeros bronce o oro o platinos que nos dicen, oye, para la próxima nos invitan. ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué no me invitaron? Y me gustó ese bote en la playa y me gustó la isla de Palomino. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Solo quiero que sepan que la manera en que yo conocí al doctor Herminio fue sirviendo. Que la manera en que yo pude conectarme con él a nivel de influencia fue aportando mis dones y talentos al equipo. Y como efecto indirecto o directo, se formó una relación. Yo no conocía a Lourdes, pero conocía el espíritu de Lourdes. Conocí que cuando en el inicio comenzó este proyecto, ella fue una mujer que se preparó en la universidad. Las circunstancias de la vida le llevaron a mantenerse en su hogar con sus hijos. Y ahí es que llega la oportunidad. Pero hoy día, yo siempre he dicho que Lourdes es una líder de líderes. Lourdes tiene un nivel de autoestima que yo quisiera muchas veces tenerlo. Su nivel de seguridad, sus conocimientos en el proyecto, cómo vive la vida, sus características como una madre y modelo ejemplar para sus hijos. Hacen de Lourdes un ser genuino. ¿Qué les digo de Rolando? Yo les digo que en Puerto Rico decimos que eso es un pedacito de pan. Rolando es un hombre noble, íntegro, de principio, humilde. Un padre de familia. Yo quisiera que ustedes vieran cómo Rolando en la tarde, en la mañana lleva a los niños a la escuela. En la tarde va con Saida, se divide. Uno va con las clases de modelaje o de actuación. El otro va con el voleibol, con Naralean. Y luego se juntan todos y hay que montarse en un avión para apoyar a sus hijos. Y ahí van y la gente los ve a través de las redes. Lo que nuestra línea de auspicio hace. ¿Qué le puedo decirles, Rolando? De Renaldo y su esposa Limari. Renaldo Sánchez, el renominador común. Renaldo es un parque de diversiones. Renaldo Sánchez, siempre está alegre, siempre está gozando. Dios mío, pero como nos explotan los chats de WhatsApp, nos envía 5, 10, 15, 20 mensajes. A veces se está comiendo algo y escribiendo y apoyando. Y tiene un Zoom y tiene una estrategia y está trabajando con la parte de las redes. O sea, nosotros y cuando nos juntamos, ¿qué les puedo decir? Es una bomba de tiempo. Nuestros hijos nos piden la bendición. Somos tíos, somos hermanos, somos cuñados. Yo les voy a decir algo con el respeto a las otras líneas. Yo vivo enamorado de mi línea de auspicio y como les dije en un principio, si vuelvo a nacer, quiero estar en zen y quiero formar parte de la misma línea de auspicio. Siente ese mismo orgullo porque, doctor Herminio, cuando uno lo comparte con el corazón, es muy fácil porque la gente lo percibe. Así que, y ustedes todos dicen, yo quiero al doctor Herminio, ese es mi papá, ese es mi mentor. Pero yo les tengo que decir que en los momentos más difíciles de mi vida, Herminio nunca jamás me ha fallado. Yo les tengo que compartir que en los momentos más duros de mi vida, Rolando y Renaldo siempre han estado ahí. Que en los momentos más difíciles de mi vida, Lourdes García nunca ha faltado. Así que, ¿qué más les puedo decir? Es decir, miremos el ejemplo de Orville y nuestra línea, como lo que podemos hacer a otros, edifiquen su línea de auspicio. Y si a lo mejor hay un cabezón en el medio, doctor, que no creen en el proyecto o en la oportunidad, no hables mal. Simplemente bríncale, salta, no hables de él. Simplemente edifica a los que están conectados al proyecto porque es determinante el que nuestros prospectos entiendan que no estamos solos, que somos parte de una línea de auspicio. Y por sobre todas las cosas, el vínculo que eso crea, doctor, en nuestra gente. Yo quisiera que me conectaran a los, conéstame con el doctor Herminio en la misma pantalla. El vínculo que crea con nuestra gente, doctor, el que el vínculo que crea cuando uno edifica la línea de auspicio de corazón. Doctor, no hay palabras, no hay conocimiento, no hay dinero que lo pueda comprar porque ese vínculo es algo per sécula seculorum. Es un vínculo de por vida que nosotros hemos iniciado en esta vida y la tendremos por siempre. Ese vínculo, Orville, es fundamental, es determinante porque a través de esa edificación continua y constante se va creando una relación. Y sabemos que negocios de redes de mercadeo para que perdure a través del tiempo, la relación va por encima del proyecto de negocio. Eso es lo que ha hecho que mi relación con Rafaela, con Juan, con cada uno de los líderes haya creado un vínculo permanente. Pero no solamente eso, Orville, que ese vínculo me permite crear un salvoconducto de a través del cual la información llega a todas las estratas o a todos los niveles de la organización y llega y es aceptada como genuina, como fideligna. ¿Por qué? Porque ya se ha creado una línea de auspicio donde se están edificando continuamente y se ha creado ese vínculo perfecto que es lo que crea las redes permanentes y esa parte es determinante y fundamental.